Te comparto mi experiencia visitando las playas de Venezuela. Te voy a contar cuánto fue que gasté en comida, bebidas, hospedaje y transporte. Todo con lujo de detalles para que tú prepares tu viaje. Salimos a eso de las 6 de la mañana para que nos rindiera y pudiéramos llegar temprano. Salimos desde la ciudad de Acarigua, estado portuguesa. Hicimos nuestra primera parada para desayunar en Barquisimeto. Aquí nos comimos unas deliciosas empanadas. Éramos 4 adultos y una niña y pagamos 16 dólares entre las empanadas y las bebidas. Ya después de 3 horas de camino nos estábamos acercando al mar. Ya podíamos ver el mar cerquita, cerquita. Por supuesto nos paramos a tomarnos la foto, la fotico que no podía faltar, donde se ven las palmeras. Nos bajamos del auto, hicimos las foticos. En total fueron 5 horas de camino. Aquí podemos ver la piscina del apartamento que alquilamos, el cual tuvo un costo de 45 dólares por noche, para 6 personas. Nosotros alquilamos por 2 noches. La playa está completamente cerca, se puede ir caminando tranquilamente. El apartamento contaba con 2 habitaciones. Esta es una de ellas. Aquí habían 3 camas para dormir 3 personas. Muy cómodas las habitaciones con un clóset bastante grande y su aire acondicionado, por supuesto. Cabe destacar que el apartamento no cuenta ni con Wi-Fi ni con televisión. Aquí tenemos la segunda habitación. Cuenta con un baño. Esta es una cama doble o una cama matrimonial. Tiene sus dos mesitas de noche y también tiene un clóset bastante amplio. La cocina que van a ver ahora no era estéticamente hermosa, pero estaba bastante cómoda y funciona para lo que lo necesites. A manera de ahorro, nosotros llevábamos alimentos para preparar y también llevábamos nuestras bebidas. Llevábamos salsa, mayonesa, los huevitos, llevábamos desechables, cubiertos, todo eso. Y el agua, que es muy importante porque acá el agua no es apta ni para tomar ni para cocinar. Entonces teníamos que tener suficiente agua para preparar las comidas y para tomar. Llevamos pan de sándwich para preparar para los desayunos. Llevamos también un pan de hamburguesas para hacernos unas hamburguesitas en la noche. Cereal, por supuesto el café, azúcar. Tenemos las bebidas que las teníamos en la nevera porque el apartamento cuenta con su nevera. Tenemos gaseosas, los lácteos, los juguitos, la carne para las hamburguesas, jamón, queso. Todo eso porque tenemos aquí una nevera y también tenemos cocina para preparar todo. Como llegamos temprano, nos vinimos a la playa. Estaba súper cerquita, unos cinco minutos caminando aproximadamente. Acá hay que alquilar un toldo que costó cinco dólares. Este toldito vino con cuatro sillitas y una mesa. La playa estaba súper rica, estaba súper limpia para bañarse. Acá no gastamos nada porque todo lo traíamos. Teníamos snacks, cositas para comer, para picar durante el rato que íbamos a estar allí. Como era domingo, la playa estaba súper... había bastante gente, la verdad. La gente parquea su carro, estaciona su carro ahí, abre la maletera, coloca su música y realmente se hace un ambiente bastante agradable allí. Aquí nos encontramos en las playas de Chichiribiche. Luego de la playa nos vinimos al apartamento y nos bañamos un rato en la piscina. La piscina funciona desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche. Al caer la noche nos fuimos al malecón de Chichiribiche a dar una vueltica. También había muchísima gente, muchísima música, muy agradable. Aquí en el malecón solamente me gasté cuatro dólares por una torta tres leches. Aquí este es nuestro segundo día y nos estábamos preparando para irnos a una isla, la isla de Cayo Sal, que está muy pero muy cerquita, aproximadamente a unos cinco minutos en lancha. El costo del viaje en lancha fue de 15 dólares ida y vuelta. A manera de ahorro se pueden llevar todas las cositas que quieran, que necesiten. Nosotros nos llevamos las cabas con las bebidas, llevamos cositas para comer. Lo único que gastamos este día allí fue en el almuerzo porque teníamos planteado comer allí. Pero podíamos llevar todo lo que fueran pancitos para rellenar, snacks, cositas para comer. Vean que la isla estaba realmente muy cerca y se puede observar desde acá. Aquí ya estamos en la isla, alquilamos un toldo con cuatro sillitas. El toldo tuvo un costo de 10 dólares. Les recomiendo mucho que pidan ofertas siempre porque acá, ya en una isla, es bastante costoso. El toldo nos están alquilando entre 15 y 20 dólares. Y bueno, si uno no llora, ustedes saben qué, entonces no le bajan. Y no los bajaron hasta 10 dólares. Por supuesto, colocarse el bloqueador, mucho bloqueador antes de empezar a tomar el solecito. Vean aquí, yo ya estaba disfrutando de la agüita. Miren cómo estaba esa agua clarita, deliciosa. Se veía muy, pero muy clarita, limpiecita, rico para bañarse. Aquí ya llegó el almuerzo, teníamos planteado almorzar aquí, así que bueno. Este tuvo un costo de 10 dólares, pero los hay desde 20 dólares. 20, 15, 10 es un pescado con tostón. El tostón viene con salsa, mayonesa, la ensaladita y el limoncito. Yo no sé realmente si este precio está bien o realmente no lo sé. No lo tengo muy, muy claro porque como ustedes saben, yo estoy de visita. Pero eso fue lo que pagué. 10 dólares por este pescado. Aquí me gasté 5 dólares en un masaje. Ella me había dicho 10 dólares, pero por supuesto le pedí oferta y me lo dejó en 5 dólares. No era un lujo, sino que simplemente me dolía muchísimo la espalda y pues creo que lo necesitaba. Aquí ya vamos de regreso. El lanchero nos vino a buscar a eso de las 6 de la tarde. Al llegar al apartamento nos fuimos a la piscina a disfrutar de la piscina un rato, que estaba abierta hasta eso de las 10 de la noche. Bueno, aquí ya estamos llegando al final de nuestro viaje. Fue muy rico, lo disfruté muchísimo, me relajé bastante, creo que lo necesitaba. Y bueno, cabe destacar para que lo sumen a su presupuesto que gastamos 60 dólares en gasolina, ida y regreso. Chaito, hasta pronto.